El siguiente país invitado es Colombia. Asociación Folclórica y Fundal Somos Chipsers, radicados de España y Madrid desde el año 2010, siguen trabajando en la investigación, en la creación, en la difusión y en la defensa del folclor colombiano. Voy a invitar a este leccionario a uno de sus integrantes, a Erwin Garzón, porque ellos dicen que la alegría es el matiz fundamental de sus obras. Bienvenida Erwin, buenas tardes. Hola, buenas tardes para todos. El montaje de la agrupación, que la agrupación somos chichas, quiere presentarles hoy, se denomina El Negrito. Con este cuadro queremos hacerle un homenaje a nuestro proceso de mestizaje, precisamente hoy, 12 de octubre. El Negrito cuenta la historia de un amor prohibido entre un hombre negro y una mujer blanca. De este idilio de amor nace Negrito, quien debe hacer frente al rechazo de una sociedad que no veía con buenos ojos tal proceso de mezcla entre etnias y cultura que se gestó en nuestra América. Hoy veremos, básicamente, tres danzas típicas de la costa litoral norte de Colombia. Un bullerenque, que es una danza interpretada como un ritual de iniciación de la mujer. Una tambora, un baile que narra el acontecer de la vida del hombre del río, donde la mujer domina los círculos de encuentro y desencuentro, y donde el hombre debe perseguirla. Finalmente, un baile de negro, danza que surge en los núcleos típicos de los cimarrones como respuesta al yugo opresor. Mofas y movimientos compulsivos son propios de este baile. Todas estas danzas son unas indioses de canto, baile y poesía. Así pues, sin más, bienvenidos a la costa colombiana, bienvenidos a la historia del negrito. Muchas gracias. Pues bienvenido a la Asociación Cultural y Poltórica. Somos Chichas. Si yo fuera tambó, mi negra, sonara en la mapea, batí, mi negra batí. Y si yo fuera tambó, corro de energía magia. Pa' aquí, todo peromío aquí. Pa' que bailar, pa' aquí. Pa' aquí, mi negra batí. Pa' aquí, nada más que pa' aquí. Pa' aquí, nada más que pa' aquí. Pa' aquí, nada más que pa' aquí. Pa' aquí, nada más que pa' aquí, nada más que pa' aquí. Pa' aquí, nada más que pa' aquí, nada más que pa' aquí. Pa' aquí, nada más que pa' aquí, nada más que pa' aquí, nada más que pa' aquí. Pa' aquí, nada más que pa' aquí, nada más que pa' aquí. Pa' aquí, nada más que pa' aquí. Música 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 Música